Al rojo vivo la pelota Mira apagado la luz y todo Mira que bonito tío, parece el sol o algo ¿Sabes? Y la pone en el medio, ¿Qué dices chaval? Hola mis ratos, es MakiBang Y estamos aquí, nuevo vídeo, bienvenidos Y además en mi canal chicos, bienvenidísimos Hoy estamos en una nueva recopilación, una de las Mejores que he visto en mi vida De los cuchillos calientes, resulta De que han hecho un experimento De como sería un cuchillo a Más de mil grados, al rojo vivo Penetrando en la carne de La carne de cerdo, la más parecida a la Del humano, ¿No? Digamos, entonces Van a hacer el experimento de ver como sería El cuchillo penetrando en la carne Para ver el daño que hace, ¿No? Así que vamos a comenzar chicos, espero De que os guste esta recopilación, como siempre ya sabéis Reventad el botón de like A ver si somos capaces de llegar a más de 20.000 Likes para más, que sé Que llegáis de sobra, así que nada Vamos a comenzar, espero de que os guste, no te olvides de suscribirte Si no estás suscrito, para no perderte ningún vídeo Aprovecho también para decir un pequeño Inciso, y es que ayer subí una serie De zombies En GTA V, que os encantó muchísimo Así que mañana tenemos la siguiente Parte, no os lo perdáis, así que nada Vamos a comenzar, 3, 2, 1 Allá vamos Vale, eso es una pel... una pelota Una bola de metal, no creo Que vayan a calentar una bola de metal, o sea Vale, aquí está el cuchillo, ahí está La carne, vale, vale, vale Vale, vale, esto se pone interesante, eh Vamos a ver cómo calientan el cuchillo Y a ver el daño que hace No sé si primero va a probar Sin estar caliente No, o sí Vale, primero va a hacer el corte ¿O qué va a hacer? Vale, hay queso Vale, nos está enseñando lo que hay Se prepara para hacerlo Arder al cuchillo Mira cómo cambia el... el cuchillo, chaval Madre mía Vale Ojito porque va a empezar a ponerse al rojo vivo O sea, en nada Se pone al rojo vivo el cuchillo ¿Veis? O sea, ya está empezando a ponerse al rojo vivo Y... A ver el daño que hace Mirar, eh O sea, mirar El... el calor que desprende ese cuchillo Es impresionante, tío Madre mía, tío Vale, vale Ya está... ya está bien rojito Está bien calentito Está preparadísimo ya Para ser... Cortado por la carne Vale, ahí va Ojito Se queda pegado, tío Mirar Mirar, chaval Yo creo que O sea, un corte así Tío, chaval Madre mía Madre mía Realmente mola este experimento Porque sabes lo que te podría hacer Entre comillas, más o menos Obviamente, pues la carne No te la... No te la van a presentar así En plan... Dios, chaval O sea Totalmente cortado, tío Quemado y... y... y cortado, chaval Mirar el trocito que se le ha quedado pegado Ahí al... al... Al cuchillo, ¿sabes? Dios Qué pasada Vale, creo que tiene queso también Y tiene una... una de estos grande también Ojo, ojo, no Qué va a hacer Con una pelota Con la pelota de metal, tío Está loquísimo Al rojo vivo la pelota Mira, apagado la luz y todo Mira qué bonito, tío Parece el sol o algo, ¿sabes? Alá, chaval Cómo mola Pero yo creo que tiene que estar un buen tiempo así Para que esté al rojo vivo, ¿no? O sea, por la parte del centro O no sé Y la pone en el medio ¿Qué dice, chaval? Tú imagínate que... Le dices a alguien Toma, cógelo ¿Sabes? Y se lo tiras Dios, chaval Cómo mola Oh, my God Dios, está entrando dentro del... De la piel, ¿sabes? O sea, de la piel De la carne Está derritiendo la carne, ¿sabes? O sea, imaginaos A los grados que está ¿Qué me dices? ¿Qué me dices, tío? Mira la carne Cómo se ha quedado Sí, ahora sácalo, ¿sabes? Eso se ha quedado pegado ahí Más que... Más que pegado, tío Claro, claro Sí, que lo vas a sacar Sí, sí Claro que sí Mira Con unas pinzas Le vas a sacar tú, sí A ver qué hace Mira, míralo Oh, Dios mío ¿Qué estás viendo? Dios, chaval Se ha quedado súper pegado Imaginaos eso en el cuerpo, tío Dios Se ha quedado pegado a la piel, tío O sea ¿Qué dices? Un pedazo de bujero así, chaval Dios mío, tío Madre mía Vale, ahí va otra vez Y ahora se prepara con un cuchillo Y... No sé qué es eso Chópedo Yo qué sé qué es Madre mía Me gusta la seguridad que tiene al agarrar... Con las pinzas Madre mía Mira el humo que está echando, tío Es precioso Me encanta, tío Es que... Es como... No sé Te da un buen rollo esto, tío Al verlo, ¿sabes? Me encanta Es como... Gratificante, ¿no? Al ver este tipo de cosas así, tío Está súper quemado, tío Míralo Vale, la parte de abajo ya del todo Ya no... No la ha terminado de quemar Ha sido simplemente la parte de arriba Que ha quemado todo Ya a medida que ha ido bajando Pues ha ido bajándole los grados Y al final, pues... Está bien Guay Vale, en este que vamos a ver ahora Es todo esto lo que vais a ver, ¿vale? Aquí vais a ver... Por ejemplo Un ratón Que creo que ya no le sirve Está bastante usado Se ve por el desgaste, ¿no? De los botones Y la ruedecita Creo que ya va siendo hora de jubilarlo Sí Sí Más que nada por el... Por el enganche, el pinche, ¿no? O sea... No sé si habréis visto el... El ratón, el cable Mirad O sea, esos son súper antiguos, tío Dios, 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 Dios Sí, la mano... La mano quítala Dios Tío, lo podría haber terminado de cortar Por la mitad, tío O sea... Dios Esa mano Hay esa mano, Dios mío Ten cuidado Si no quieres acabar como la carne Dios, el ratón Cómo mola, tío O sea... No, y encima va a cortar el cable ¿Sabes? ¡Hala! Y lo ha cortado Y lo pone encima Pero este tío está loco ¡Hala! Cómo ha acabado, ¿sabes? Mola, mola Sí, señor También he visto que ha cort... O sea, lo he visto en un... En un... Segundo súper rápido No sé si he visto un coche teledirigido ¿O qué? Pero molaría ver un coche cortado por la mitad también Ojo Ojo Que aquí se ha puesto protección de guantes Aunque no creo que le valga de mucho Ha quitado la mano Ha sido listo Pero No lo quema, tío Obviamente no lo quema porque Bueno Lo está intentando No sé qué está haciendo ¡Hala, chaval! Está loquísimo, tío ¡Mira los palillos, tío! Claro, ha dicho Si no lo puedo quemar Pues lo pongo de lado Y se quema igual A tomar por saco Madre mía, chaval ¿Cómo mola, tío? Vale ¿Esto qué es? Corrector de... Vale, esto es para... Para los polis Y... Ojo porque eso... Creo que es... Sí, ¿verdad? ¡Hala, chaval! ¡Dios! El fuego que echa eso, eh O sea, creía que iba a echar más fuego Pero ojo Que ahí tiene otro Pero ese tipo de cosas Madre mía Madre mía Está ardiendo todo Lo está... Va a echar la casa a arder también y todo Creo que está echándole agua Al final lo ha conseguido Madre mía Mira cómo ha quedado todo Madre... Ojo, el coche El coche El coche Esto es lo que quería ver yo Cómo mola El coche, ¿no? Vale ¿Lo va a quemar? Por la mitad, chaval Cómo mola Oh my god Mira el humo que está echando por debajo ¡Holo! ¡Qué guapada, tío! Y por si fuera poco Ya lo quema del todo Míralo, míralo ¡Dios! ¡Dios! Ahora las ruedas Lo va a pinchar el coche Teledirigido Ala, 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 ala Aunque no sé si es teledirigido Es un coche normal y corriente Madre mía Madre mía La casa Luego el pestazo que tiene que tener Flipa, ¿sabes? Cómo mola, tío Esto es para Realmente es para verlo y Ojo, un chupa chups, tío A ver Este Siempre suele pasar lo mismo Que no lo puedes abrir ¿Qué, qué? ¿Sabes qué? Mira, lo voy a abrir Pero con un cuchillo A más de mil grados Sí, señor Mira cómo lo abre Dios Pero qué Dios El caramelo Derritiéndose Cómo mola ¿Veis? Este tipo de cosas Me molan verlo, tío Es como No sé Es como Que te da buen rollo Al verlo, ¿sabes? Qué pasada, tío Mira el caramelo Cómo lo ha dejado Totalmente derretido O sea Tal cual Tal cual Y ahora si te quieres comer el caramelo Pues lames la madera ¿Sí? ¿Sabes? Dios Cómo mola, tío La verdad es que me ha molado muchísimo Esta recopilación Espero que os haya gustado muchísimo Al igual que a mí Y bueno, chicos Pues nada más que deciros Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Y si queréis Ya sabéis Más de 20.000 likes Antes de traeros la siguiente recopilación Os debo un vídeo Que para esta semana la tendréis Que es de cortando cosas Con un cuchillo A 4, 5, 6 Y 7 grados ¿Vale? O sea Es lo que os prometí Así que Quizás os los traeré Para el siguiente vídeo Así que bueno Nada más que deciros Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y si os ha gustado Y queréis más Ya sabéis No te olvides de apoyar este vídeo Con un gran like Suscribiros Si no estáis suscritos Para no perderos ningún vídeo Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!